Anteriormente, en el negromante que sube de nivel, el mundo cambió radicalmente. De la nada, todo se convirtió como un videojuego. Los humanos adquirieron la capacidad de utilizar superpoderes y terribles monstruos surgieron con el único objetivo de acabar con los humanos. Nuestro protagonista adquirió la increíble habilidad de revivir a los muertos y consiguió dos amigos muy confiables y poderosos. Juntos lograron sobrevivir a los grandes desafíos de este nuevo mundo, pero ahora van a tener que enfrentarse contra un maniático muy poderoso, el líder de los vampiros. Porque ustedes lo pidieron. Hoy les traigo la segunda parte del negromante que sube de nivel. Negromante solitario, segunda parte, resumida en unos cuantos minutos. Anteriormente, Zungu recibió una misión del sistema, encargándole eliminar al líder de los vampiros para poder evitar un terrible genocidio. Te explico. Recientemente, en el foro de publicaciones han estado apareciendo publicaciones falsas de supuestos jugadores prometiendo un lugar seguro, provisiones o un equipo de apoyo. Todo con el objetivo de atraer pobres sobrevivientes que luego serían atrapados y consumidos por los vampiros para poder fortalecerse. Pero ese era solo el inicio del plan, mientras el líder formaba su enorme organización y fortalecía todos sus lacayos. Pero ahora, todos los preparativos estaban listos y tenían planeado realizar un gran genocidio para elevar sus poderes hasta un nivel inimaginable. Decenas de publicaciones falsas comenzaron a aparecer en el foro y nuestro protagonista supo de inmediato que debe hacer algo al respecto para evitar que tantos inocentes lleguen a morir. Seguro se preguntarán, ¿Por qué no hace una publicación avisándole a todas las personas que esas otras publicaciones son trampas y ya? Pues no lo hacen porque no resolverían el problema de raíz y estarían alertando a los vampiros de que ya conocen su plan. Por tanto, perderían toda la ventaja que tienen. Por otro lado, nuestros protagonistas obtuvieron un montón de pociones que los vampiros se habían robado. Y entre ellas, había una poción muy especial, la cual era capaz de curar cualquier tipo de infección. Y a Sung-gu se le ocurrió que quizás podría evitar que una persona mordida llegue a convertirse en vampiro. No te lo había dicho, pero algunos niños de la pandilla habían sido mordidos y obligados a realizar todos esos crímenes. Pero ahora, Sung-gu los deja beber de esta poción y los libera del control del líder de los vampiros. Los niños estaban muy agradecidos y a cambio prometieron ser leales a su nuevo líder. Además, Sung-gu le pide al padre de Han-ho que utilice sus poderes de pionero y cree una zona segura para todos los sobrevivientes. Y la madre de Han-ho utilizó sus poderes de cocinera para alimentarlos a todos y aumentar la recuperación de su salud. Hasta ahora, la misión de acabar con el líder de los vampiros era una misión personal que solo tenía Sung-gu. Sin embargo, justo en este momento, un mensaje del sistema aparece. Había dado inicio a un evento principal. Durante siete días, todos los supervivientes van a estar atrapados en esa ciudad, mientras que jefes monstruos aparecerán en todas las áreas. Lo bueno es que van a recibir el doble de oro y tendrán la oportunidad de comprar un objeto poderoso en la tienda. Por cierto, olvidé mencionarles que nuestros protagonistas encontraron un cargador portátil con el cual pueden darle energía a los dispositivos electrónicos. En este caso, lo utilizaron para cargar sus celulares, pero quizás en el futuro se pueda usar para activar otros dispositivos. ¿Se acuerdan del investigador John Dong-po? ¿El tipo que había hecho una publicación para ganarse el favor de la gente? Pues bueno, hace poco creó un gremio de supervivientes y como es normal, un montón de personas se unieron. De hecho, su publicación tuvo más de 20.000 visitas. Nuestros protagonistas deben prepararse para la gran batalla que se avecina y la única forma de poder fortalecerse en este mundo es subiendo de nivel. Así que Sung, junto a sus dos leales compañeros, se dirigen hasta una mazmorra cercana llamada la Gran Fortaleza de los Magos Cobalt, que para quienes no los conozcan, son una especie de duendes, pero con la particularidad de que pueden usar magia. Apenas entran en la mazmorra, ocurre algo bastante inesperado, y es que sin saberlo, cayeron en un círculo mágico, el cual los separó y envió a cada uno a diferentes ubicaciones. El pobre Han no entendía lo que estaba pasando. Se encontraba completamente solo y había toda una manada de monstruos enfrente de él. Hasta ahora, él había podido sobrevivir gracias a la protección de Sungwoo, así que estaba muerto del miedo y simplemente se pone a llorar, gritando por auxilio, mientras que los monstruos saltan sobre él. Pero, luego de unos cuantos segundos, cuando por fin se le quita el pánico, se da cuenta de que no está sintiendo nada de dolor. Ninguno de los ataques de los monstruos le estaba afectando, ya que es cuando recuerda que hace poco, obtuvo una habilidad, la cual lo vuelve invencible durante 10 segundos, luego de haber eliminado a un enemigo. Así que ahora el miedo desaparece, y como el rey Arturo de los padrinos mágicos, se convierte en un poderoso guerrero, que acaba con todos sus enemigos como si no fueran nada. Jungso y Jisoo andaban corriendo como locos, pues tenían mucho miedo de lo que podía ocurrirle a Hanho, pero cuando lo encontraron, quedaron muy sorprendidos al ver todo lo que había hecho solo. Aunque bueno, si lo comparamos con la masacre que estaba haciendo nuestro protagonista, pues no es que hubiera hecho mucho. Hablando de Sungwoo, mientras estaba buscando a sus compañeros, se encontró con un sobreviviente de la mazmorra. Lastimosamente, ya era demasiado tarde, y había perdido demasiada sangre. Pero antes de morir, le entrega un huevo misterioso de 5 estrellas, que había logrado robar del jefe de los monstruos. Sungwoo quería salvar la vida del muchacho, pero lastimosamente no fue posible. Se notaba que era una buena persona, y había caído en esa mazmorra por accidente. Incluso, tenía una clase de 5 estrellas, por lo que en un futuro, podría haberse convertido en alguien muy fuerte. Esto, es lo que Sungwoo odia sobre este nuevo mundo, y por eso, debe hacerse más fuerte, para poder acabar con este macabro juego. Lleno de rabia, y con deseos de venganza, Sungwoo comienza a destruir a todos los monstruos que se acercan. Y gracias a eso, logra subir de nivel. Aquí vuelve a escoger la carta de habilidad, con la esperanza de poder aumentar el número de esqueletos de su horda. Pero, se lleva una gran sorpresa, al recibir una habilidad llamada Explosión de Cadáveres, que como su nombre lo indica, le permite hacer explotar cualquier cadáver. A Sungwoo, le parecía muy extraño que los monstruos no paraban de aparecer, y a pesar de que los estaba masacrando, ellos seguían atacando como si no les importara morir. Este comportamiento no tenía mucho sentido. Pero cuando nuestro protagonista entró a la siguiente sala, pudo comprender lo que estaba pasando. Pues resulta, que aquí estaba escondido el jefe de los monstruos, el mago Kobold, de alto rango. Este jefe, es muy diferente de todos los que hemos visto, pues él no realiza ningún ataque. Así es, este mago, simplemente está encerrado en un poderoso escudo, que no puede ser destruido por ningún ataque. Y ustedes dirán, pues, entonces, no es ningún peligro. Pero no, ya que la razón por la que no ataca, es porque está preparando un poderoso hechizo de muerte instantánea, que elimina a todos los jugadores en la mazmorra, que sean de un nivel menor a 10. Así que Sung, tiene una hora para destruir el escudo del monstruo, y detenerlo. Nuestro prota, piensa que esto va a ser tarea fácil, y simplemente lanza un montón de cadáveres encima del monstruo, pues creía que al hacerlos explotar, podría destruir el escudo, pero no. Ni siquiera le causó un rascuño. Lo único que consiguió, fue hacer enojar al mago, quien decidió sacrificar un poco de su esperanza de vida, para reducir el tiempo de preparación del hechizo a la mitad. Ahora Sung, solamente cuenta con 25 minutos para poder detenerlo, y la única forma de romper ese escudo, es destruyendo todos los núcleos que están escondidos en la mazmorra. Esta misión parecía imposible, pero a Sung se le ocurre un plan brillante. ¿Se acuerdan que anteriormente descubrió que tiene la capacidad de ver recuerdos de los muertos de su horda? Pues se le ocurrió que si transforma unos cuantos kobolds, podría osmear en sus memorias y descubrir las ubicaciones secretas. Y, como se imaginarán, funcionó. Sung destruye el primer núcleo, y mientras buscaba el segundo, se llevó una gran sorpresa al encontrarse, con un gigante musculoso. Pero la mayor de las sorpresas fue descubrir que ese era Hanjo. Pero ahorita no había tiempo para explicaciones, así que destruyen el segundo núcleo, y salen en busca del tercero. No obstante, un montón de monstruos aparecieron de repente, y nuestros protagonistas se meten en un serio aprieto. Solo les quedaban 10 minutos en el contador. Así que derechito, no tiene más opción que colocarse la camiseta, y salta por encima de todos los monstruos, para destruir el núcleo final. Inmediatamente, nuestros héroes salen corriendo hasta la sala del jefe, y afortunadamente, alcanzaron a llegar cuando solo faltaban 2 minutos. Con una bola de fuego, Zubu logra detener el hechizo. Pero, el mago Cobalt, se convierte en el espíritu árbol corrupto, y nos revelan, que este es el verdadero jefe final. Nuestros protagonistas, comienzan a atacarlo, pero a pesar de que usaban fuego, espadazos, y explosiones, ninguno de sus ataques funciona, pues el tipo tiene una regeneración increíble. La única forma de derrotarlo, era utilizando un solo ataque lo suficientemente poderoso, como para destruirlo antes de que se pueda curar. Así que, mientras lo distraen luchando, Zungo envía varios de sus esqueletos, a reunir muchísimos cadáveres en el primer piso, y cuando ya tiene un grupo bien enorme, todos salen corriendo, y dejan que su nueva habilidad, haga todo el trabajo. Como recompensa, nuestro protagonista logra llegar hasta el nivel 10, y por ser una de las primeras 100 personas, en lograr llegar a ese nivel, también recibe un tiquete de la ruleta, y una mejora de rango libre, con la cual, su horda aumenta, y ahora puede tener 5 esqueletos más. Pero eso no es todo, pues al llegar al nivel 10, también desbloquea una nueva habilidad, que tiene como nombre, Llamada de la Muerte, la cual le permite invocar 10 zombies, durante 10 minutos. Es importante aclarar, que estos zombies, son adicionales, a su horda de esqueletos. Además de todo esto, también encuentra una espada cazadragones, la cual resulta ser la clave, para poder eclosionar el huevo misterioso, pues resulta que la eclosión del huevo, tarda 5000 días. No obstante, si alimenta la espada, con la sangre de enemigos poderosos, puede acelerar la eclosión del huevo. En este momento, Sungu recibe un mensaje. Era el líder de los pandilleros, quien le informa que 200 personas, ya se habían reunido, en el lugar designado por los vampiros, ya que no se los había dicho, pero Sungu, envió a los chicos, a una misión de espionaje. Ellos debían ir a los supuestos lugares seguros, que habían sido publicados en la comunidad, e informarle, de todo lo que ocurra. Con toda esa cantidad de gente reunida, era más que seguro, que en ese lugar, es donde se planeaba hacer la masacre. Así que nuestros héroes deben ponerse en marcha ya mismo, para poder detenerla. Por cierto, en la mazmorra, Sungu se encontró con dos cadáveres de hombres lobo, así que aprovechó para unirlos a su ejército. Más de 10 vampiros estaban reunidos, custodiando la supuesta zona segura, y ellos, fueron avisados por el líder de los vampiros, de que Sungu y sus amigos, habían llegado a la zona, por lo que les ordena buscarlos, y acabar con ellos. Los vampiros escuchan un extraño ruido afuera, así que salen para ver qué está ocurriendo, y se topan con el cadáver de un hombre lobo. Solo con ver las marcas en el cadáver, supieron de inmediato que había sido eliminado por Sungu, así que se pusieron alertas, y usaron su olfato para identificar a dónde se había ido. Ellos se comienzan a reír, no podían creer que el todopoderoso nigromante, en realidad sea tan estúpido, como para dejar un rastro tan fácil de seguir, así que suponen que en realidad, no es tan fuerte como dicen. Muy emocionados, salen corriendo detrás del rastro, pues eran tantos vampiros, que era imposible que pudieran ser derrotados. Justo como esperaban, se encontraron con un pobre tipo asustado, que solo tenía tres simples esqueletos. Ellos lo comienzan a perseguir, muertos de la risa, pues su presa no tenía hacia dónde escapar. Sin embargo, cuando ellos querían tenerlo rodeado, Sungu se dio la vuelta, y con un tono serio les dijo que habían caído en su trampa. Nuestro protagonista libera a su ejército de 25 muertos vivientes, y solo se asienta para disfrutar el espectáculo. Sung utiliza su espada para acabar con el vampiro más fuerte, y con eso logra reducir el tiempo de eclosión a 4.949 días. Además, aprovecha la ocasión para reponer su ejército y agregar unos cuantos vampiros a sus filas. Mientras Sungu estaba peleando, Hanjo y Jisoo estaban infiltrados entre los supervivientes. Ellos le avisan a nuestro prota que a todos los humanos les estaban quitando sus armas, pues al parecer es un requisito para entrar al refugio. Ellos le dicen que debe venir rápido, pues esa era una clara señal de que la masacre comenzaría pronto. Y sí, justo como ellos le advirtieron, el líder de los vampiros apareció en la sala, y luego de un típico discurso de villano, liberó sus colmillos y todos los vampiros comenzaron a cazar. Por suerte, uno de los pandilleros es de clase ladrón y logró ocultar las armas de nuestros protagonistas, así que cuando comenzó la masacre, ellos tomaron sus armas y protegieron a la mayor cantidad de personas, hasta que Sungu hizo su entrada triunfal en un enorme autobús. El líder de los vampiros está feliz de que por fin pueden verse cara a cara. El vampiro comienza con sus largos diálogos de villano, pero Sungu no tenía tiempo para eso, así que invoca a uno de sus hombres lobo y lo envía al ataque. El vampiro lo detiene como si no fuera nada, y con una sonrisa arrogante, le pregunta si en serio creía que podía enfrentarlo con eso. Pero entonces Sungu le devuelve la sonrisa, pues dentro del esqueleto, habían varios cadáveres de goblins que explotan mientras tiene la guardia abajo. Al ver como su jefe fue lastimado, todos los vampiros salen corriendo detrás de Sungu y él inmediatamente se sube en el autobús. Sin pensar por dos segundos, todos los vampiros se subieron en el vehículo, justo como nuestro protagonista quería, pues un montón de cadáveres estaban esperando para acabar con todos en una gran explosión. La segunda al mando se sorprende al escuchar tanto al boroto y de inmediato sale corriendo para ver cómo se encuentra el líder. Sin embargo, a mitad de camino, es detenida por Jisoo, quien le dice que eso será lo más lejos que podrá llegar. Ella no podía creer tanta insolencia, una simple humana se atrevía a desafiarla. Ella quería decirle hasta de qué se iba a morir, pero Jisoo le tira el peor insulto para una mujer. Y la batalla comienza. Hanjo tampoco se queda atrás. Él estaba junto al líder de la pandilla y también se encontraron con otro de los altos vampiros. Hanjo estaba asustado. No tenía mucha confianza en sí mismo, pero no tenía otra alternativa más que luchar. El líder de la pandilla saltó para enfrentarlo directamente y mientras el vampiro intentaba esquivarlo, Hanjo aprovechó para lanzarle sus dagas. El pobre no podía creerlo. De verdad, había matado a un vampiro, pero no. En realidad, solo consiguió hacerlo enojar. Como se imaginara, el líder de los vampiros tampoco había muerto y ahora nos muestra su verdadera apariencia, listo para continuar el combate. Jin Hyuk intenta detenerlo con sus orcos, pero los destruye en pedazos. Luego intenta detenerlo con sus zombies, pero tampoco logra nada. Ahora activa una fuerte explosión, pero el líder de los vampiros utiliza su escudo de sangre y no recibe ni un rascuño. Por último, Sungo envía a sus hombres lobo, los cuales se vuelven mucho más fuertes al pidear contra un solo enemigo, pero cuando se trata de fuerza, el vampiro es muy superior. Nuevamente, el líder de los vampiros comienza a darnos su típica charla de villano, pero ahora nos obligan a escucharla. Resulta que este asesino psicópata cree que todo lo que está pasando en el mundo es para que la raza humana evolucione. De alguna forma, él se crea un elegido del universo que debe convertir a los humanos en vampiros para que puedan evolucionar. Sungo estaba a punto de rebatir sus estúpidos argumentos, pero antes de que pudiera continuar con su charla, el vampiro recibe una llamada de auxilio. Era su segunda al mando, quien estaba siendo superada por una simple niña. Ella tenía un cuerpo evolucionado, era mucho más fuerte y rápida, pero no lograba hacerle ni un rascuño. Para ella no tenía sentido, pero Jisoo le explica. Quizás ella era físicamente más fuerte, pero sus ataques son muy obvios y simples. Para Jisoo, que ha estado entrenando tan fuerte, era como si se moviera en cámara lenta. Todo este tiempo, Jisoo se había sentido frustrada, pues tras la sombra de Sungo sentía que aún era demasiado débil, pero luego de derrotar a esta vampira, pudo apreciar lo mucho que ha mejorado. Volviendo con Harko, el vampiro se regenera de todas sus heridas y parece que ahora va a comenzar una feroz confrontación. Pero inesperadamente, el vampiro prefiere hacerles una propuesta. Esos chicos habían demostrado ser bastante fuertes, así que les ofrece convertirse en vampiros. Él les explica que él y todos los demás se convirtieron por sobrevivir. Ellos eran personas que nunca lucharon en su vida, un estudiante universitario, un limpiador de calles y una señora de cabaret. Ellos no tenían ninguna oportunidad en este nuevo mundo, así que prefirieron convertirse en parásitos, se agarraron del ser más fuerte y chuparon su miel para poder sobrevivir. Así que ahora les ofrece a ellos la misma oportunidad. Harko está totalmente de acuerdo, ser un parásito es la mejor forma de sobrevivir, pero por el momento debe rechazar su oferta, ya que el lado que había escogido es mucho más fuerte. De repente, Harko lanza unas dudagas, pero el vampiro la esquiva sin mucho esfuerzo. Él se burla, diciéndole que era muy débil, pero en realidad, Harko no le estaba apuntando, él quería darle al goblin que estaba detrás. Con esto, su invencibilidad se había activado y junto a sus compañeros, logran derrotarlo. Dejándonos una gran enseñanza, la mejor forma de sobrevivir no es ser un parásito, pues un verdadero superviviente superará todas las dificultades gracias a la amistad y la cooperación. El líder de los vampiros no podía creer lo que estaba pasando, ¿cómo es posible que todos sus secuaces hayan sido derrotados? Pero es aquí cuando Jin Hyuk le hace ver la realidad, pues le explica. En realidad, los vampiros no son tan poderosos como él cree. De hecho, tienen muchas debilidades. La primera, es que no pueden usar armas. Sung pensaba que no lo hacían porque tenían fuertes garras, pero luego de incluir algunos vampiros a su horda, descubrió su penalidad. Y es que en realidad, el sistema no permite que los vampiros utilicen armas. La segunda, es que debido a sus grandes poderes regenerativos, los vampiros tienden a tener una defensa muy pobre, ya que confían demasiado en sus habilidades curativas. Y la tercera debilidad, es que los vampiros no tienen maná. De hecho, todas sus habilidades y poderes curativos usan la sangre como recurso. Es por este motivo, que el líder ni siquiera se había dado cuenta de que Sungo había estado usando su piedra de sangre demoníaca para robarle su vida. El vampiro cayó arrodillado al perder gran parte de su vitalidad y en un intento desesperado por conseguir sangre, salta hacia nuestro protagonista, pero es interceptado por el gran derechito, que utiliza su increíble habilidad de flujo para infringirle un fuerte daño. Muy enojado porque un esqueleto lo había lastimado, decide ir a destruirlo, pero derechito, saca una botella de ácido de su boca y al mero estilo colombiano, se le revienta en la cara. El gran vampiro ya no tenía nada de sangre, no podía ver y estaba muy lastimado. Él podía sentir que este era su final, pero no, eso era imposible. Alguien como él, que está en la cima del mundo, no puede morir. Lo único que necesita es un poco más de sangre, así que recuerda que en el techo del edificio hay cuatro cadáveres de hombre lobo y si logra alcanzarlos, podrá conseguir la victoria. Ciego por la codicia, sale corriendo hacia el techo, olvidando por completo que Sungo podía convertir a esos cadáveres en parte de su ejército. El gran vampiro había caído víctima de su propia errogancia y para darle el golpe final, Sungo lo hace explotar, usando los cadáveres de sus súbditos. De esta forma, Sungo completa su misión personal y como recompensa, recibe un montón de oro, una nueva habilidad y al sistema le informa que su destino ha cambiado ligeramente. Ahora se reúne con sus compañeros y de verdad que se siente muy aliviado al verlos. Nuestro protagonista se había dado cuenta que no importa si el mundo se está derrumbando, siempre que pueda seguir conviviendo con sus compañeros. Todos los sobrevivientes estaban muy felices y agradecidos porque los hayan salvado. Ahora, todos conocían la buena voluntad del gran nigromante y sin duda alguna, nuestros protagonistas se habían vuelto muy populares. De la nada, un montón de soldados aparecen, preparados para empezar una batalla, pues supuestamente venían a luchar contra los vampiros, pero llegaron demasiado tarde. El líder de este escuadrón es el sargento Kim, el mismo soldado que Sungo salvó anteriormente. El sargento se pone muy feliz de volver a encontrarlo, aunque esta supuesta casualidad parece que estaba planeada, pues de inmediato el sargento Kim le informa que uno de sus superiores quiere hablar con él, pero Sungo se encontraba muy cansado, así que le dice que irá a verlo mañana. Durante la noche, nuestro protagonista revisa sus recompensas y entre ellas encontramos una nueva habilidad llamada Creación de Armaduras de Hueso, que como su nombre lo indica, le permite crear armaduras de hueso, tanto para él como para todo su ejército. Además, también consiguió una ballesta que no necesita recargarse, la cual es el arma perfecta para su estilo de lucha. Luego de esto, nuestro héroe decide tomar un merecido descanso, pero su sueño es interrumpido por una terrible pesadilla, donde vemos a sus padres gritando por auxilio, ardiendo en llamas dentro de su casa y el pobre Sungo se convierte en un indefenso niño y no puede hacer nada para salvarnos. Es de esta forma que conocemos la razón por la que Sungo se esfuerza tanto por volverse más fuerte. En la mañana, Sungo es despertado por un atrevido coronel que estaba desesperado por una reunión. Resulta que este tipo quiere que Sungo se una al ejército. Obviamente, nuestro brota no le gustaba nada la idea, pero estaba dispuesto a escuchar su propuesta. El calvo explica que el país está en un estado de crisis y para poder salvarlo necesitan de su ayuda. Lo único que tenía que hacer es recuperar los territorios, establecer zona segura, recuperar la seguridad de la gente y establecer un nuevo régimen. Solamente eso. El calvo le dice que deben actuar rápido, pues hay un desgraciado llamado investigador Jeon Dong-po que ha declarado que va a negar el país y va a crear su propio estado títer independiente. Sungo estaba más que enterado sobre esto, el famoso investigador. Hasta ahora, ha rescatado gente en el área de Jeon Dong-po, ha establecido el primer gremio en Corea, ha creado una zona segura y ha logrado establecer el orden público, sin mencionar que fue capaz de derrotar al jefe de esa área. Sin duda alguna, es alguien para tener en cuenta. Pero a pesar de todo, lo que está diciendo el calvo no tiene sentido. Ellos no tenían ningún derecho de llamarlos un estado títere, pues cuando todo esto comenzó, ni el gobierno, ni el ejército hizo nada. Las personas tuvieron que sobrevivir por su cuenta y este es el resultado de todo eso. Así que Sungo rechaza su propuesta y en cambio, le hace una mejor. En lugar de unirse al ejército, él trabajará para ellos pero más bien como un mercenario. El coronel estaba furioso, lo insulta de diversas maneras y ahora intenta manipularlo psicológicamente diciéndole que tiene una deuda con su país, que esta tierra fue la que lo crió y lo alimentó. Pero Sungo simplemente lo mata de la mierda y se larga. Mientras estaba yendo, el sargento Kim vuelve a aparecer y le pide disculpas por cómo lo había tratado el coronel. Sungo le dice que no hay problema, después de todo eso no es su culpa. Antes de que se marche, el sargento Kim le pide un poco de su tiempo pues en verdad el ejército necesita de su ayuda y él va a mostrarle por qué. A escondidas, el sargento Kim lo lleva hasta un área secreta donde múltiples soldados estaban custodiando un objeto. Este objeto se llama cristal de profecía. Se dice que hay varios por todo el mundo y básicamente permiten que la persona que lo toque pueda ver su propio futuro. Nuestro protagonista toca el cristal y ahora es teletransportado a su propio futuro. Lo que logra ver lo deja atónito. La ciudad estaba envuelta en caos y llamas. Todos los humanos habían sido convertidos en no muertos. Incluso él y Jisoo estaban transformados en una especie de super no muertos. Y no, este super musculoso no es Hanho. Hanho, es este de acá. Pero eso no es lo importante. Lo importante es la persona que está detrás de todo esto. Un super y mega poderoso lich que con solo mirarlo a los ojos provoca que nuestro protagonista sea regresado a la realidad. El sargento le pregunta qué es lo que pudo ver cuando él había tocado el cristal. Lo que vio fueron hordas de esqueletos e incontables personas muriendo. Así que lo primero que se le vino a la mente fue que quizás todo era obra de Sunggu. Pero Sunggu le dice que eso no es cierto y le cuenta todo lo que vio. Además, una nueva misión personal le fue asignada. La misión se llama ¿Quién es el maestro de la muerte? Y lo que tiene que hacer es ser el primero en obtener la guadaña de la muerte. Como recompensa, recibirá su primer despertar y también una habilidad personal. Pero para poder descubrir la ubicación de esta guadaña, primero tiene que alcanzar el nivel 15. Hasta el momento, Sunggu se lo había estado tomando con calma, pero luego de ver su futuro, se dio cuenta de que necesita fortalecerse mucho más rápido. La forma más rápida de subir de nivel es derrotando a monstruos fuertes y los monstruos más fuertes que se conocen hasta el momento son los jefes regionales. El problema es que estas criaturas son muy poderosas, por eso Sunggu las había estado evitando hasta este momento, pero dada las circunstancias, iba a tener que adelantar sus planes. Sunggu le pregunta al sargento Kim si él conoce la ubicación de alguno de estos jefes y afortunadamente le responde que sí. Él conoce la ubicación del monstruo que más problemas le ha estado causando al coronel. De hecho, esa es la razón por la que está eliminando todas las amenazas en esta zona y está intentando establecer una base para luego poder ir a derrotar a esa criatura. Aquí es cuando Sunggu ve su oportunidad y le pide al sargento Kim que le informe al coronel que él ha decidido ayudarlos a derrotar al jefe monstruo que él ha decidido ayudarlos a derrotar al jefe monstruo gracias a su persuasión. Pero tampoco va a ser gratis. Este favor les va a costar 100 mil de oro por adelantado. Como se imaginaran, el coronel estaba muy furioso al escucharlo y la verdad es que no quería aceptar la propuesta, pero sus soldados logran convencerlo. Le dicen que en el ejército no hay nadie que pueda compararse a su fuerza y sin la ayuda de él muchos soldados tendrían que morir. Aunque al coronel la vida de sus soldados no le importa un rábano. La única razón por la que al final decidió aceptar es porque cree que al conseguir derrotar a ese monstruo será recompensado con un ascenso. Lo sé, es un hijo de puta. Con esto dicho, los soldados le pagan a Sunggu los 100 mil de oro y le presentan al que va a ser su compañero, el soldado más poderoso de la región, el sargento mayor Kang, quien fue capaz de sobrevivir al ataque en la pista de aterrizaje. Como ya supondrán, el tipo es muy creído y lo primero que hizo fue preguntarle a nuestro prota cuál es su nivel, ya que de seguro quería humillarlo con el suyo, pero cuando Sunggu le respondió que es de nivel 10, el pobre quedó boquiabierto. Y en cambio, le pregunta cómo diantres había subido tantos niveles, pues en su caso, por más orcos que matase, no podía subir. Con una sonrisa burlona, nuestro protagonista le responde que solamente debe matar monstruos más fuertes que los orcos. Por otro lado, Kyungsoo tenía una misión especial. Sunggu le había encargado de reunir a todos los supervivientes y construir una aldea. La gente con habilidades de estilo de vida y creación ayudarán a desarrollar la aldea y aquellos con clases de batalla serán encargados de la cacería y la seguridad. A pesar de que Sunggu le había encomendado esta importante tarea, Kyungsoo no podía evitar sentirse incapaz de hacerlo. Después de todo, por culpa de sus malas elecciones, su grupo y sus amigos terminaron falleciendo. Pero el padre de Hanjo le da unas grandes palabras de apoyo y lo anima para que siga adelante. Desde afuera, esto parece como un lindo gesto desinteresado, pero en realidad, el padre de Hanjo solo lo hizo para asegurarse de que el chico tome la responsabilidad, ya que él no quiere tener un puesto tan agobiante. ¿Se acuerdan de que hay una restricción de cinco días por la que la gente no podía viajar? Pues aún faltan tres días para que termine, así que nuestros brotas aprovechan este tiempo para ir a subir de nivel. Con las nuevas armaduras de huesos, nuestros héroes se habían vuelto mucho más fuertes y arrasaban con todos los monstruos con mucha facilidad. Mientras exploraban la zona, se encuentran con un extraño símbolo de martillo, así que entran en el cuarto para ver de qué se trata y justo como esperaban, se encuentran con una herrería. El sistema le avisa a Sung que tres de sus ítems legendarios se pueden combinar, pero tiene que pagar cien mil de oro para poder hacerlo. Yo sé que suena extremadamente costoso, pero imagínense el objeto tan increíble que podría obtener. Así que Sung no se lo piensa dos veces y combina sus objetos. El resultado, un cristal del caos, un objeto legendario que le da a su portadora el atributo caos, lo cual permite que su maná incremente en 500 puntos y que restaure su maná un 250%. Además, también le permite absorber el maná y la vida de sus oponentes mientras están peleando. Jizu también puede combinar dos de sus objetos y como no son legendarios, solo le cuesta 15 mil de oro y lo que logra obtener es genial. Una espada de fuego. Y se estarán preguntando, ¿el pobre Hanjo o no? No tiene nada para combinar. Ahora nuestras frutas salen en busca de una tienda para girar unas cuantas veces la ruleta, pero sorpresa, cuando llegan a la ubicación, la tienda había sido dañada. Nadie entendía lo que estaba pasando, pero en la pared habían dejado un mensaje. Todos los humanos incompetentes que dependan de la probabilidad morirán pronto. La era de una nueva raza comienza. El mensaje había sido escrito con garras, así que el responsable de todo esto tenía que ser un monstruo con la inteligencia suficiente como para poder hablar y escribir en el lenguaje humano. Mientras esto ocurría, el campamento sufrió un terrible ataque de hombre soso. Armado de valor, Jung-soo toma sus armas y le ordena al equipo ofensivo que se pongan en formación para detener a los monstruos mientras los demás se ponen a salvo, pero cuando voltea a mirar hacia atrás, se da cuenta de que está completamente solo. Aún así, Jung-soo se arma de valor y logra derrotar a una de esas bestias. Él se sentía muy feliz, esta vez no iba a fallar como en el pasado, pero lastimosamente, él no es el protagonista. Así que otro de los osos lo atrapa y no puede evitar sentirse como un inútil. Jung-soo le había encomendado una única misión y otra vez iba a echar todo a perder. Pero afortunadamente, el derechito llega al rescate y nuestros protagonistas se cargan de todo con suma facilidad. El sargento Kim estaba muy asombrado, no podía creer lo fuertes que se habían vuelto y al mismo tiempo se sentía frustrado. Se preguntaba cómo podía ser el mundo tan injusto. Quizás ellos no eran tan fuertes como el equipo de Jung-soo, pero ellos también pueden luchar. Si no hubieran salido tan imprudentemente, quizás no hubieran muerto tantos de sus compañeros. Pero la verdadera culpa es de los altos mandos quienes los envían al campo de batalla como simples peones, simples sacrificios para conseguir más poder y dinero. Esto era más que obvio para todo el mundo, pero los soldados no podían verlo. Ellos están acostumbrados a obedecer órdenes y por eso sienten que ese es el camino correcto. No obstante, el sargento Kim se está comenzando a dar cuenta de la realidad y ahora duda si seguir órdenes es lo correcto. Bueno, con el pueblo a salvo y con el entrenamiento terminado, es momento de que nuestros héroes se pongan en marcha para la gran misión. El sargento Kim corre de inmediato a llamar al sargento mayor Kang, pero este le responde muy enojado, preguntándole desde cuándo se había convertido en el mensajero de Sung-woo. El sargento Kim no entiende de qué está hablando, pero el sargento mayor Kang lo vea y lo toma por el cuello. Furioso le dice que él y su escuadrón son solo un montón de inútiles que mueren como moscas y también le da una seria advertencia recordándole que el general puede ver su ubicación en todo momento. A Sung-woo esto último le pareció muy extraño. ¿Cómo podía saber su ubicación? ¿Acaso el ejército tiene algún tipo de sistema? Si eso es cierto, entonces más que soldados son esclavos del ejército. Cansado de la escena, Sung-woo le pide al sargento mayor que se detenga pues ya tenían que partir a la misión. Juntos, todos se dirigen hasta la pista de aterrizaje y el paisaje que se encuentran es desolador. Como era de esperarse, el sargento mayor comienza a soltar tonterías diciendo que la última vez que estuvo contra el monstruo lo dejó muy malherido, que va a destrozarlo y bla 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 cuando en realidad todos saben que él terminó huyendo. Sung planeaba usar a sus cuatro osos para hacer retroceder al jefe pero él no se esperaba que el troll gigante fuera tan gigante. En modo de burla, el sargento mayor le pregunta si acaso tiene un plan B o aún mejor, le dice que aún tiene la oportunidad de devolver los cien mil de oro y salir corriendo, pero Sung-woo le dice que se calme pues obviamente tiene otro plan. Con sus poderes, hace surgir a su ejército de zombies, sin embargo, el troll los aplasta con facilidad. Pero no se preocupen pues esto era justo lo que quería pues ahora los zombies se convierten en cadáveres y puede hacerlos explotar. Lastimosamente, no logra hacerle mucho daño, solamente pudo herir una de sus manos pero el monstruo demuestra tener muy buenos poderes regenerativos. Con un tono preocupado, el sargento mayor le dice que ni siquiera su movimiento letal funcionó y que incluso si se retiran ahora, muchos soldados morirán. Pero Sung-woo no había terminado. Ahora, sus amigos salen a la acción. Utilizando su gran velocidad, Jizu ataca con su espada como si estuviera jugando con el enemigo y Han-ho utiliza su poder de invencibilidad para resistir todos los ataques del monstruo mientras lo rodea con una soga. El sargento mayor estaba muy sorprendido. Él pensaba que ellos eran solamente sanguijuelas que se escondían tras la falda del negromante pero no, en realidad son muy fuertes. Han-ho por fin termina de rodear a todo el monstruo y con una fuerza increíble logra llevarlo hasta el suelo. Ahora Sung envía sus tropas y comienzan a golpearlo sin darle oportunidad de defenderse. Lo único que puede hacer el troll es usar su boca para devorar a los esqueletos cercanos pero esto es un grave error pues ahora hace explotar a todos los cadáveres en su boca. Como ya sabemos las cabezas no se regeneran así que el monstruo finalmente es destruido y como recompensa Sung-ho recibe 220.000 de oro un cofre de artículos especiales y todos sus atributos aumentan dos puntos sin mencionar que al brindar el último golpe con su espada el tiempo para ser reconocido por el huevo disminuye 4.851 días. El monstruo jefe había sido derrotado pero aún quedaba un enemigo por vencer ya que no te lo había dicho pero en realidad el coronel le ordenó al sargento mayor que aprovechara algún momento de descuido o que esperara que estén muy debilitados por pelear contra los monstruos para que él junto a todo el ejército acaben con Sung-ho. y no la razón por la que ordenó esto no fue pensando que podía convertirse en un potencial enemigo sino por el simple hecho de que es tan codicioso que quiere recuperar los 100.000 de oro ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? Sin embargo Sung-ho ya lo sabía todo y estaba listo para la batalla utilizando su habilidad crea un escudo de huesos y con él es capaz de resistir todos sus ataques luego crea dos dagas con las cuales logra cortarlo y obligarlo a tomar distancia de esta forma logra llevarlo hasta una trampa donde un montón de huesos estaban esperando para ser transformados en espinas el sargento mayor voltea a mirar a los soldados y les pregunta por qué putas no estaban haciendo nada a lo que el sargento Kim le responde que se habían cansado de morir como perros ellos se habían convertido en soldados para proteger a los civiles pero lo único que estaban haciendo es recolectando oro para el coronel sin importarle cuántos deben morir en el proceso la mayoría de los soldados estaba de acuerdo con el señor Kang excepto por el capitán quien les dice que deben reconsiderar sus acciones y los amenaza diciéndoles que el general no los va a dejar irse así como así pues si lo hacen perderán el efecto de sinergia y recibirán una penalización el sargento Kim le responde que la penalización es justo la razón por la que se habían convertido en esclavos pero él está seguro de que serán capaces de superarla siempre y cuando puedan mantenerse al lado de estas personas viendo cómo están las cosas el sargento mayor se queda sin opciones y decide tomar una drástica decisión utilizando esta ampolla de beatificación se transforma en un incontrol Jisoo es la primera que salta para atacarlo y nos demuestra sus increíbles habilidades de combate sin embargo la fuerza bruta de ese monstruo logra superarla Jisoo había recibido bastante daño y para Sung eso era imperdonable así que libera a sus perros de caza el coronel está muy feliz al saber que los soldados habían regresado y se pone aún más feliz cuando le dicen que la misión había sido cumplida con éxito pero su cara cambia completamente cuando el sargento Kim le informa que el sargento mayor y el capitán habían muerto ahora es Sunggu quien entra en escena muy enojado porque habían intentado matarlo y el cobarde del coronel no tiene de otra más que confesar que la verdadera persona detrás de todo es su superior y es de esta forma que finalmente conocemos al comandante este viejo es quien ha estado comandando a los soldados pues el sistema le había otorgado la habilidad de comandante la cual le permite dar órdenes y si alguien se atreve a desobedecerlo recibe un terrible castigo que limita todas sus habilidades y los hace sentir un gran dolor como si se estuvieran quemando además si alguien intenta escapar del ejército recibirá el título de traidor lo cual provoca que sea perseguido insistentemente por todos los monstruos cercanos el comandante se excusa diciendo que todo fue por el bien del ejército que gracias a él es que habían logrado sobrevivir pues cuando todo esto comenzó la moral de los soldados fue destruida y la sinergia de su poder fue la que mantuvo al ejército unido él no tenía derecho de juzgarlo pues esto es una guerra y es normal forzar a los soldados a ir al campo de batalla pero Zungu le dice que está equivocado esta no era ninguna guerra los monstruos son criaturas que se mueven de forma desorganizada y que no tienen ninguna inteligencia esto no es una guerra es un juego de supervivencia y hasta que no conozcan la identidad del sistema todos son simples peones en un enorme tablero pero ahora viene la pregunta importante ¿por qué ordenó que lo matarán? él le responde que fue por el bien del gobierno pues en un futuro las personas buscarán una estabilidad y es ahí cuando el gobierno volverá a renacer sin embargo aquellos jugadores que rechazan al estado y que intentan crear sus organizaciones privadas son solamente un obstáculo y su deber es eliminarlos Zungu estaba cansado de escuchar estos discursos de extremistas así que le ofrece un trato y pide que le entregue todo su oro y que libere a los soldados luego de eso ellos se irán y lo dejarán en paz para que haga lo que quiera viendo la situación el comandante no tiene más opción que aceptar y le entrega los últimos 40 mil de oro que le quedaban nuestro prota no puede creer que tenga tan poco y ahora aprovecha para preguntarle ¿dónde rayos había conseguido esa ampolla de beatificación? el comandante responde que se las compró unas extrañas personas que se llaman a sí mismos vendedores a domicilio la verdad es que no tiene mucha información sobre ellos pues lo único que le dijeron es que confiar en la suerte de la ruleta es incompetente y aburrido así es como están sospechando ellos deben ser los responsables de escribir ese mensaje en la tienda que había sido destruida finalmente Sunggu decide retirarse pero el viejito había estado esperando que le dé la espalda para revelar sus verdaderas intenciones otro soldado también apareció y juntos intentaron acabar con ese traidor pero no le hicieron ni un rasguño pues sus intenciones desde el principio fueron demasiado obvias y ahora Sunggu tiene todo el derecho de utilizar la fuerza el comandante saca un control remoto y lo amenaza le dice que tiene una bomba en su cuerpo y que si no se detiene todos van a morir en ese lugar pero Sunggu solo sonríe y le dice que adelante ya se había enfrentado contra una bomba y solo sintió cosquillas llorando por el pánico el comandante es atrapado y Sunggu le dice que es un hipócrita se la pasó hablando sobre reconstruir el país pero nunca mencionó nada sobre salvar a los ciudadanos la verdad es que él no es un soldado solo es un pobre hombre intentando salvar su trasero luego de acabar con el comandante Sunggu comienza a revisar sus cosas y descubre por qué es que no tenía nada de oro pues al parecer todo lo había gastado comprando ampollas de beatificación aquí finalmente podemos ver cómo funcionan al parecer estas ampollas transforman al usuario en un hombre bestia pero luego de 20 minutos los efectos desaparecen y vuelve a la normalidad Jisoo le pide a Kangho que utilice sus poderes de curación para sanarla él acepta hacerlo pero le pregunta por qué se lo pidió después de todo sus poderes son muy débiles y usar una poción es mucho más efectivo ella le responde que hay demasiados soldados heridos y es mejor que ellos utilicen las pociones además es importante que use su poder para que pueda mejorarlo Kangho admite que ella tiene razón pero aún así no le gusta hacerlo pues esos sujetos lo miran como si fuera una cucaracha pero Derechito le toca su hombro y le demuestra que él está ahí para apoyarlo sin duda alguna Derechito es el mejor personaje de la serie Sung también le dice que es una buena idea que mejore sus habilidades curativas imagínense su clase de sacerdote le permite contrarrestar a los no muertos y además tendría habilidades de curación habilidades defensivas y ataques con dagas de largo alcance de hecho ahora que Sungu se pone a pensarlo ese sería un oponente que ni siquiera él podría derrotar el sargento Kim finalmente logra organizar a todos los soldados aquellos que quieren buscar a su familia fueron libres de irse y todos los demás van a unirse al pueblo aún quedan tres días del evento principal por lo que nuestros protas deben aprovecharlo al máximo para seguir subiendo de nivel de esta forma Sungu logra alcanzar el nivel 12 y su fuerza física había aumentado tanto que ahora es capaz de ganarle un orco con sus meras manos pero esa fuerza sigue siendo insignificante en frente de esa cosa necesita llegar al nivel 15 lo más rápido posible para poder conseguir la guadaña el evento principal finalmente había terminado y el sistema le informa a todos los jugadores que ahora iba a comenzar el capítulo número 2 y con ello comenzarán a aparecer nuevos monstruos llamados jefes del asedio los cuales son capaces de atacar incluso en las zonas seguras pero dan grandes recompensas si logran derrotarlos por otro lado también comenzarán a aparecer señales para que los jugadores puedan elegir una facción entre ángeles o demonios además también aparece un ranking regional donde se puede ver a los jugadores más poderosos de Corea en orden en el primer lugar tenemos a un tipo desconocido que se llama Han Kang Siok y sorprendentemente ya logró llegar hasta el nivel 15 en el puesto número 2 tenemos al espadachín de Yong Dong Po y sí ya sé lo que están pensando ¿no se supone que se llamaba investigador Yong Dong Po? pues no resulta que hubo un error de traducción y en realidad el tipo se llama el espadachín de Yong Dong Po ya que Yong Dong Po no es su nombre sino la ciudad a la que pertenece y bueno cabe mencionar que es de nivel 13 aquí las tengo para que me las besen en el puesto número 3 tenemos a nuestro protagonista que actualmente es nivel 12 y ya por último en el puesto número 4 tenemos a otro desconocido cuyo nombre comienza con la palabra doctor Sung estaba muy impresionado con el número 1 no entendía cómo rayos alguien había logrado llegar hasta el nivel número 15 sin embargo no tiene mucho tiempo para pensar pues de la nada el espadachín de Yong Dong Po hizo una publicación en la comunidad solicitando una reunión oficial con nuestro protagonista pues al parecer quiere proponerle una alianza a Sung le parecía molesto que haya hecho el comunicado de forma pública pero de todas maneras él era consciente de que tarde o temprano se iban a conocer así que le responde con este mensaje al día siguiente los chicos de la pandilla llegan con malas noticias pues al parecer uno de sus miembros había sido secuestrado no entendían muy bien la razón solamente saben que un grupo de sujetos extraños apareció preguntando por un tal ciervo dorado y como no les dieron ninguna respuesta secuestraron a uno de su grupo de inmediato nuestros héroes acudieron a su rescate el pobre muchachito llevaba varias horas siendo torturado pero a pesar de todos los golpes él no les dio ninguna información muy enojada y eso es la primera que salta el ataque y luego el resto de nuestros héroes salen para unirse a la carnicia al ver que no tenían ninguna oportunidad los desgraciados deciden salir corriendo poco tiempo después el dichoso ciervo dorado aparece justo enfrente de nuestros protas al verlo el sistema les muestra la misión oculta lo que tienen que hacer es atrapar al ciervo dorado y si lo hacen obtendrán uno de los dos tiquetes de entrada para un escenario oculto sin pensarlo Zungo envió sus tropas para atraparlo pero el ciervo fue mucho más rápido afortunadamente en el callejón es detenido por un hombre lobo y al ver el gran poder de nuestro protagonista repiere salir huyendo esto es bastante importante que lo recuerden ya que es algo demasiado extraño pues por regla los hombres lobo atacan por instinto y no son tan inteligentes como para determinar la fuerza de sus rivales pero bueno el caso es que Zungo pudo conseguir uno de los dos tiquetes de entrada para el escenario oculto la noche había caído y la hora de la reunión por fin había llegado como se esperaría del gremio más fuerte de Corea hicieron una increíble entrada en helicópteros y aquí conocemos finalmente el rostro del enigmático espadachín de Jong Dong Po muy educado el espadachín saluda con un fuerte apretón de manos y uno de sus subordinados aprovecha para tomar una fotografía pues según él había que guardar recuerdo de un momento tan histórico con un solo vistazo Zungo pudo sentir la gran admiración que le tienen sus subordinados pero luego de analizarlo mejor se da cuenta de que es mucho más que eso pues incluso los habitantes del pueblo que apenas lo acaban de ver ya estaban actuando como grandes admiradores de hecho Zungo llega a comparar su mirada con la que tenían los vampiros cuando miraban a su señor pero aún es muy pronto para sacar conclusiones así que nuestro prótame vi el espadachín a continuar con su conversación en un lugar más privado ahora el espadachín le explica un poco de la situación que está sucediendo en Jong Dong Po como recordará este tipo es el líder del gremio más grande de Corea y ese gremio actualmente tiene casi 40 mil miembros Zungo creía que él había reunido a tantas personas con el objetivo de fortalecerse pero no en realidad él solo quería salvar tanta gente como pudiera después de todo solo unos pocos supervivientes son útiles la gran mayoría son personas traumatizadas que aún no logran adaptarse a esta nueva realidad el espadachín comienza a sincerarse frente a Zungo le dice que él solo se había hecho popular por accidente en realidad él no se siente como una persona tan grandiosa como todos dicen pero hay demasiadas personas que dependen de él en este momento y eso lo hace sentir muy inseguro Zungo le dice que eso no es algo que debería estarle contando a un tipo que recién acaba de conocer pero el espadachín continúa con su discurso de cuenta que cuando todo esto comenzó él perdió a toda su familia luego de eso comenzó a sobrevivir y a volverse mucho más fuerte pero también comenzó a tener dudas sobre este juego por ahora él está siguiendo las normas del sistema pero su verdadero objetivo es poder romperlas algún día es por eso que está buscando gente de confianza personas igual de poderosas con quienes pueda compartir alternativas luego de escuchar todo esto Zungo le pregunta si acaso el espadachín lo ve como ese tipo de persona pero él le responde que no tiene idea lo único que sabe sobre él es su nivel y por eso mismo vino a conocerlo Zungo supone que a lo que quiere llegar es pedirle que se una a su gremio y tiene razón uno de los objetivos del espadachín es lograr reclutarlo en su equipo pero ese no es su objetivo principal en este momento el espadachín saca un cristal de profecía y le pide que ponga su mano encima de él al hacerlo Zungo aparece en la ciudad de Yuidyu y puede ver como del suelo surge un enorme árbol este árbol comienza a esparcir sus raíces y acaba con todo lo que encuentra su paso el sistema le avisa que este es el futuro que vendrá si no logran detener a los corruptos ahora que ya lo había visto el espadachín le propone realizar una alianza para poder detener este futuro pues él ya sabe dónde es que los corruptos planean plantar el árbol del mundo y en ese lugar es donde reside el jefe lagarto por eso necesita reunir un equipo de ataque muy poderoso para poder derrotarlo Zungo piensa si debería contarle sobre Lich y el futuro apocalíptico que él había visto en el otro cristal de profecía pero al final llega a la conclusión de que es mejor guardar el secreto por ahora así que simplemente le aclara que él no va a unirse a su gremio y acepta hacer una alianza temporal de repente Hanjo los interrumpe con malas noticias pues el grupo de saqueadores había regresado para el espadachín esta es una oportunidad perfecta pues él quiere que Zungo vea la fuerza de su gremio él ya sabe que nuestro protagonista es un nigromante así que decide revelarle su clase él le dice que es un comandante de cruzada lo cual le permite nombrar cruzados organizarlos y conseguir sinergias el espadachín le ordena a sus soldados que salgan al ataque los saqueadores intentan contrarrestarlos con ataques de largo alcance pero el espadachín los defiende con su escudo de la fe los saqueadores intentan atacar directamente a los soldados pero sus ataques no logran hacerle ni un rasguño en sus armaduras viendo la situación los saqueadores deciden atropellarlos a todos con sus dos autobuses pero el espadachín los destruye como si nada con una de sus habilidades cansado de la situación el líder de los saqueadores decide actuar y con unas hachas voladoras legendarias comienza a destrozar a todos los soldados no obstante cuando intenta usar sus hachas contra el espadachín este las decide como si fueran juguetes para rematar el espadachín utiliza una habilidad de recuperación que cura y potencia a todos sus soldados desesperado el jefe de los saqueadores decide pasar al plan B de la nada saca una máscara de gas y libera un frasco de concentrado líquido del abismo con esto todos los soldados quedan paralizados y el espadachín cae en un serio aprieto sin embargo no puede quedar mal adelante del negromante así que va a acabar todo con un ataque no obstante Sung hace acto de presencia y le dice que ya había reconocido el poder de su gremio y que él va a encargarse a partir de ahora Sung estaba muy emocionado pues no sé si lo recuerden pero ese concentrado del abismo es el mismo que utilizó uno de los primeros jefes el cual en lugar de paralizar a nuestro prota lo único que hizo fue fortalecerlo así que lo mismo vuelve a suceder quizás el efecto no es tan fuerte como en aquel entonces pero Sung se vuelve mucho más poderoso y les muestra a todos sus abrumadoras habilidades uno de los saqueadores tenía el otro tiquete dorado así que al derrotarlo Sungú logra completar los dos tiquetes y automáticamente este le transportado al escenario oculto el fotógrafo el fotógrafo del espadachín intenta tomar unas fotos de lo que está sucediendo pero él lo detiene y muy serio le dice que solo puede tomar fotos de las cosas que él le permita inmediatamente después comienza a alagarlo diciéndole que solo lo hace para cuidarlo pues este mundo está configurado por personas malvadas así que es importante limitar la cantidad de información que es compartida el fotógrafo que al principio estaba asustado vuelve a llenarse de admiración por su líder y sonrojado le agradece por todo ahora el espadachín se acerca con Jizu para intentar robar información de hacia dónde había ido Zungu pero ella lo rechaza inmediatamente el espadachín intenta utilizar su habilidad llamada aura del héroe legendario la cual le permite deslumbrar a la gente que lo rodea provocando que lo favorezca y que lo admiren así es justo como nuestro prota sospechaba el tipo tiene una habilidad que le permite ganarse el favor de las personas no obstante su poder solo funciona con personas que tienen un nivel mucho más bajo que el suyo o si tienen un estado psicológico inseguro así que contra Jizu no funcionó para nada pero el pobre de Hanho estaba loca por ir a chupar digo por contarle todo lo que quiere saber pero bueno al final Jizu le dice que Zungu había entrado a un lugar llamado escenario oculto mas sin embargo eso es lo único que sabe y bueno después de esto pasan muchas cosas como que nuestro protagonista logra comunicarse con el maestro de la muerte como que nuestros héroes deben combatir contra un temible dragón y como que Zungu finalmente logra llegar hasta el nivel 15 pero este video ya se hizo demasiado largo así que si quieren que traigamos una tercera parte contando todo lo que sigue en esta historia lo único que tienen que hacer es cumplir una meta de 10 mil likes y 5 mil comentarios antes de terminar el video aprovecho para dar las gracias y enviar un saludo muy especial a los miembros del canal que se suscribieron con el botón azul que está al lado del botón rojo de verdad que muchísimas gracias por apoyar tanto este proyecto sin más que decir eso es todo por hoy no olviden tomar agüita y bye